Médico cubano aquí. Voy a hablar del Tiger. Voy a hablar del Tiger porque quiero, porque el internet para eso está para hablar. Voy a hablar porque ojalá de alguna manera esto llegue a su familia y a sus amigos cercanos. Yo soy médico cubana y trabajo aquí en los Estados Unidos, no como médico, pero trabajo en salud y sé cómo funciona acá. He escuchado que están diciendo que Tiger, desgraciadamente, que tiene muerte cerebral. No lo creo porque un paciente con muerte cerebral no se toma medidas para mantener la vida, ¿verdad? Ojalá debe estar en, estoy asumiendo aquí, no sé, debe estar en soporte vital. Quiere decir que hay actividad encefálica, pero no la suficiente como mantenerse vivo sin los aparatos. Eso es una diferencia. Vamos a aclarar eso. Muerte cerebral, el cerebro no tiene actividad eléctrica ninguna. Soporte vital, un cerebro que requiere soporte vital es un cerebro que no tiene la capacidad de mantener los órganos funcionando. Y por eso no respira espontáneamente, ni late. Tú sabes, no respira espontáneamente y se le pone paciente en lo que se llama soporte vital. Yo quiero darle este mensaje para la familia, los amigos del Tiger. A mí no me interesa el médico aquí en los Estados Unidos que le digan que él tiene muerte cerebral y que hay que desconectarlo. No lo desconecten. A mí no me interesa lo que digan. Por favor, no lo desconecten. Acuérdense que en este país esto es negocio. Y tener un paciente que puede tomar hasta un año, dos años, quizás más en recuperarse, a veces reporta un gasto y unas cuentas que nadie va a pagar. No lo desconecten. Esto funciona de una manera muy misteriosa que ni los médicos sabemos. No lo vayan a desconectar. No pierden la esperanza. Si te dicen, hay que mandarlo para un hospicio, mandarlo al hospicio. Dale tiempo. Ojalá no haya tanto. Ojalá hay que se levante pronto, ahora los ojos y todo salga bien. Pero si desgraciadamente Dios decide que toma un poquito más de tiempo y tiene que terminar en cuidados paliativos, en hospicio, en otro tipo de long term care. O sea, cuidado de más tiempo. Hazlo. Un hombre joven, un hombre fuerte, saludable. Aunque le hayan literalmente tenido que quitar un pedazo de su cerebro, no importa. El ser humano, el hombre joven puede regenerarse. No es cerebro, pero existe, yo no voy a entrar en detalles, pero existe el mecanismo de compensación donde él puede, con la gracia de Dios, lograr recuperar su vitalidad y volver a recuperar quien él es. Yo tengo esa inspiración que va, que él está ahí todavía, que no se ha ido, su alma, y que va a regresar. Y si antes era arrogante, malcriado y alardoso, ahora quién lo aguanta. Cuando salga de esto, quién lo aguanta. La tranca, ¿verdad? El príncipe, el tiger. Entonces, esa gente, esos amigos que no se ocuparon de él, porque esta es la otra parte que quería decir. Esos amigos que no se ocuparon de él, porque hay que saber, ahora todo el mundo está corriendo, ay, call your tiger. Pero cuando estaba metido en las drogas, cuando estaba haciendo todas las cosas que lo llevaron a este problema que tiene ahora, ¿verdad? Nadie fue capaz de hacerle un baker a ese hombre y meterlo en un hospital para desintoxicarlo. Un hombre con tanto talento, con tanto carisma, con tantas bendiciones, que está visiblemente afectado por la drogadicción. Y metido en un mundo en que, no que él necesitaba su espacio, a mí no me interesa tu espacio, hermano. Vas de cabeza para una clínica a rehabilitarte. Yo sé que él es un hombre que impresiona. Y yo no lo conozco en persona, lo vi en conciertos en Cuba. Y la otra vez que se puso bravo conmigo, porque hice un video diciendo que no le hiciera caso a la de Arulay esa. Que nadie está al nivel de él. Nadie está al nivel ni a la altura del tiger. Y él está dando tiempo y fama a gente que no están al nivel de él. Y me dijo de todo. En los comentarios me dijo vieja, me dijo tetona, se fajó conmigo, bravísimo se puso. En los comentarios. Y yo digo, ¿qué hacer respondiéndome a mis comentarios si yo soy nadie? Completamente desubicado. Con la autoestima literalmente por el suelo. Deprimido, mal, enfermo. Yo pregunto, ¿dónde estaban todas esas gentes que hoy en día están paradas en la parte de Jackson? ¿Dónde estaban todos ustedes cuando él tenía que estar en un centro de rehabilitación y nadie tuvo los cojones? Para pararse en cuatro y decirle, oye, José Manuel, no, vamos. Recuerda y llevarlo para una clínica. En este país que hay tantos recursos para rehabilitar a la gente. ¿Dónde estaban todas esas mujeres que están? Ay, ay, que yo te amo. Todas las mujeres que él trataba supuestamente como reina. ¿Por qué ninguna de ustedes fue capaz de llevarlo a ese hombre por el camino donde tenía que ir? Porque el que bien te quiere te hará sufrir. Entonces, si ustedes lo querían, porque ustedes no le dijeron, oye, no me interesa, te pones dura. Te le montas arriba y lo llevas a una clínica. ¿A desentosicarlo? Porque a este hombre no le hubiera pasado eso. Le metieron un tiro en la cabeza por temas de delincuencia, de droga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se mató? Obvídate que él no se mató. ¿Qué se mató? Ese tipo de personalidad que él tiene no se mata. Ese tipo de personas como él es bien. Además, el tipo de tiro, la trayectoria de la bala, no es de una persona que se suicida. Eso es forencica. Esa es otra cosa en la que no voy a entrar en detalle. ¿Dónde estaban todos ustedes cuando se estaba destruyendo la vida en droga? Es lo que quiero saber yo. Toda esa gente que están afuera ahí posteando y haciendo videos ridiculísimos. Ay, estamos rezando. Sí, la oración está muy bien. Pero más falta que ahora todos se den cuenta que lo que hay que hacer es buscar los mejores neurólogos, los mejores institutos. En cuanto esté estable, lo primero que hay que hacer, si ese hombre no se despierta, es trasladarlo para una institución de neurología y rehabilitación. Donde estén los mejores médicos de este país y si el dinero no alcanza, el GoFundMe, la red, tú sabes que ustedes tienen dinero. Muchos de ustedes son millonarios. Los que ahora están llorando por él online y en las redes. ¿Veis? Todos ustedes. Yo no sé el dinero que tenga el taller, no me interesa. Pero todos ustedes tienen dinero de sobra para pagarle los mejores tratamientos a ese hombre. Porque se lo deben. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando él estaba sumido en la droga, todos los que aclaman ahora mismo ser amigos de él, estaban riéndole la gracia y le metieron un tiro en medio de la cabeza. Le reventaron el cerebro a este hombre para que vengan todos ustedes, sus amigos y sus mujeres, a llorar ahora y a estar pidiéndole a San Juan, hasta Deo, esto y lo otro. Entonces hace falta que todo ese amor que le tienen, lo demuestren. Le busquen los mejores especialistas. No lo vayan a desconectar, no lo vayan a desconectar. Le busquen los mejores especialistas. Le busquen los mejores neurólogos. Y con él, con la gracia de Dios y de todos los santos, se despierten los mejores rehabilitadores. Busquese un hombre joven, ese hombre se puede recuperar. No me interesa que le hayan arrancado literalmente un pedazo del cerebro. Lo digo como médico cubano. Yo no soy especialista en neurología. Pero el conocimiento que yo tengo de médico me basta, me basta para saber que un hombre de 38 años se puede recuperar. Más con la gloria de Dios y Señor. Entonces ahora hace falta que no hagan lo que hacemos los cubanos siempre, que miramos por otro lado y nos hacemos los locos. Es lo mismo que está pasando. Si el taller se nos va, ¿ok? Si el taller se nos va, se va a convertir en el mártir. Se va a convertir en la enseñanza de que el cubano es incapaz de luchar por el otro. Nosotros somos los mejores, los especialistas para mirar y hacernos. Tú sabes, los sordos. Digo, los ciegos. Y no, imagínate, no. Había que respetarle su espacio. No, lo que no te importa es un carajo nada. Porque el que bien te quiere te hará sufrir. Oye, tres o cuatro negrones grandes, fuertes amigos, lo meten en una camioneta y se lo llevan para el hospital. Pero el cubano es apático. El cubano no le interesa a su compatriota. Para la risa, para estarse riendo en los lives, verlo drogado y todo eso. Mira lo que dio la gracia. Literalmente un pedazo de cerebro le volaron. Y ahora todos están llorando en la puerta del Jarson. Me hace falta que le busquen los mejores especialistas. Me hace falta que no lo vayan a desconectar. Me hace falta que se miren y se den cuenta que lo abandonaron. Que le dieron la espalda. Como mismo le están haciendo a todos los presos políticos en Cuba. Igualito. Le hicieron al Tiger aquí. Porque los cubanos somos mala raza, bro. Por eso yo vivo aquí en Estados Unidos. Porque yo no vivo en Miami. En Miami no voy a buscar nada. No quiero saber nada de los cubanos. Porque somos mala raza. A traicioneros. Entonces ahora los que están en la puerta del Jarson. Los que están online posteando videitos. No lo abandonen. No lo abandonen. Demuestren. Este es tu momento. La verdad que es. Los que están en tu casa. ¡Gracias!